Retornan de ayer y eso me alegra. Perdón si parece que nuestro rostro está como que un poco más rojo de lo normal, es que visitamos las aguas termales. Me gustaría que pudiésemos orar antes de empezar este tiempo. Señor, te agradecemos porque Tú has permitido que Jesús venga como el Cristo a nuestras vidas, Señor. Aunque nosotros no éramos merecedores de la gracia que Tú nos has dado, Señor, Tú nos has dado el Evangelio. Has permitido una salvación abierta y libre para nosotros, Señor, y te agradecemos por esto. Señor, hemos regresado a Tu presencia si hemos creído que Jesús es el Cristo. Hoy, Señor, permítenos compartir Tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino que sea Tu voz la que pueda tocar el corazón de cada una de las personas aquí sentadas. Señor, verdaderamente permite la revelación correcta sobre Aquel que va a salvar a toda Oruro, a toda Bolivia y a todo el mundo, Señor, para que no nos movamos de Tu palabra, Señor, que podamos discernir realmente cuál es Su Evangelio y cuál es la mentira del diablo, Señor. Hoy, en este momento, Señor, bendice a cada uno de los participantes para que escuchen Tu voz, Señor, para que el que tenga oídos verdaderamente pueda oír. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, toda la alabanza. Este tiempo es Tuyo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ayer vimos algunos temas acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia. Por si no se acordaban de ayer, lo voy a resumir brevemente. Ayer vimos que el mensaje de todo el Antiguo Testamento es uno. Todos los eventos del Antiguo Testamento, todas las promesas que Dios da en el Antiguo Testamento, se refieren a una cosa. El Mesías va a venir. Pueden haber muchas cosas en el Antiguo Testamento, pero todo se dirige a esta verdad. El Mesías viene, ¿por qué? Porque hay un problema que tiene el hombre. El hombre original fue creado a imagen de Dios y lo disfrutaba todo al estar en la presencia de Dios. Pero este hombre llegó a pecar y a separarse de Dios. ¿Quién fue el que instigó esto? Satanás, un ángel de luz, que realmente había caído. Y entonces engaña al hombre para que pierda la palabra de Dios. ¿Y qué está en el trasfondo de perder la palabra de Dios? ¿Por qué el hombre pierde la palabra de Dios? No solamente porque es engañado, sino porque fundamentalmente no creyó en la palabra de Dios más que el diablo. Bien, esto la Biblia le llama pecado. Y es tan severo que Isaías 59.2 nos dice que esto es lo que separa al hombre de Dios. Esto es tan severo que Dios no puede estar con el hombre por el pecado. Dios es santo y no está con el pecador. Digámoslo de otra manera. El pecador no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre pierde la fuente de la vida. Pierde el agua de la vida. Pierde aquel que le da todas las cosas. ¿Y qué es este estado? Es un estado de muerte espiritual. Es un estado de no ser huérfanos, digámoslo así. Porque no es que quedemos en un área gris cuando nos separemos de Dios. Caemos bajo la influencia del diablo. Juan 8.44 nos dice que Jesús mismo le decía a los fariseos, aquellos que tanto amaban a Dios, aquellos que tanto leían la Biblia, aquellos que tanto adoraban a Dios y que al pie de la letra cumplían las escrituras lo mejor que ellos podían. Estaban hijos del diablo. Esto les dijo Jesús a ellos. Lo cual quiere decir que este estado no se resuelve con religión. No se puede resolver con nuestras propias formas. No se puede resolver por buenas obras. Porque ¿quiénes eran los que mejores obras hacían en la sociedad de Jesús? Los fariseos. Los fariseos eran muy esforzados para hacer buenas obras. Amaban a Dios. Hacían todas las cosas. Estudiaban las escrituras. Las escrituras leían por lo menos tres veces al día. Ayunaban mucho. Daban a los pobres. Todos eran perfectos humanamente. Pero no les acercaba a Dios. La religión no nos acerca a Dios. Las buenas obras, la filosofía, la humanidad no nos puede acercar a Dios. Es algo bueno, sí. Puede ser algo bueno que tengamos en nuestras vidas. Pero ese no es el criterio de llegar a Dios. Como muchas veces lo hemos creído. Entonces Dios por eso permite enviar a un Mesías, a un Cristo. Y este Cristo es que llegó en el Nuevo Testamento y nos dice la Biblia en Juan 20.31 que todas estas, todas estas fueron escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este versículo no simplemente es un versículo más de la Biblia. No simplemente es, ah sí, otro versículo. No, es la Biblia misma nos está diciendo por qué se escribió la Biblia. Dios mismo nos está diciendo por qué nos dejó la Biblia. Nos está llamando la razón de por qué nos dio esta Biblia. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si a ustedes les piden un favor? Les dan 200 bolivianos y les dicen, bueno, ve a, no sé, a Sucre. Ve a Sucre y ve y cómprame un libro. Ve y cómprame un libro. Entonces ve, puedes, aquí tienes 200 bolivianos, tienes para el pasaje, tienes para que puedas comer una rica comida, tienes para una bebida, puedes hospedarte con lo que te alcance, pero ve y cómprame el libro. Bueno, ya está bien. Entonces ustedes llegan a estos 200 bolivianos, toman el bus, llegan a Sucre, comen algo delicioso, como se los había dicho la persona que se los encarga, y toman la bebida rica y después regresan. ¿Y qué pasó? Ya no compraron el libro. Pero sí, y entonces ustedes llegan con la persona que les encargó esto y le dicen, pero tú me dijiste que me hospedara y que me fuera en bus y que me compraran la bebida y que disfrutara de esto. Pero ¿cuál era el objetivo verdadero por el que esta persona le dio los 200 bolivianos? El libro. Dios nos está diciendo, para esto les di este libro. Y muchas cosas alrededor de esto realmente son secundarias. Si hemos perdido esto, realmente hemos desperdiciado todo. Entonces, bien, hoy yo les quiero hablar un poco con las cartillas que ayer les compartimos. ¿Las traen, verdad? ¿No? Bueno, las que... Bueno, si no, entonces estén atentos. Y de todas formas estos versículos están en la cartilla. Si lo dejaron en casa, pues pueden ir a recuperarlos. O sea, cuando ya lleguen a casa pueden leer los versículos si es que esto les parece más conveniente. Vamos a leer ahora desde la lección número 10. Me parece que la tienen ustedes también. En la lección número 10 es Jesús el verdadero rey. Vamos a explicar un poco acerca de por qué Jesús tiene que ser el ungido. Pues hablamos ayer de que hay tres problemas fundamentales con la humanidad. Y hoy también lo repetimos. Es que el hombre está separado de Dios. Y este es el problema más grave que tiene el hombre. Está separado de Dios. ¿Por qué? Porque está en un estado de pecado. ¿Por qué? Porque está bajo Satanás. Y el hombre no puede resolver esto. Entonces Dios promete a un Mesías. Y ayer nosotros dijimos que Mesías y Cristo son la misma palabra. Pero en dos idiomas diferentes, ¿verdad? En hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Y ambos significan ungido. ¿Y por qué ungido? ¿Qué tenía que ver el ungido? ¿Por qué tenía que ser el ungido? De tantos nombres que Dios le había podido poner al Mesías. Quizás solo le pudo haber dicho Salvador y ya. Quizás solo le pudo haber dicho Redentor y ya. Claro que utiliza estas descripciones en la Biblia. Pero más que nada se le llama Mesías o Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer un ungido? ¿Por qué él tiene que ser ungido? Es que en la antigüedad. Nosotros sabemos que cuando se nombraban a tres oficios muy importantes. Se les ungía con aceite en la cabeza. Y solo a estos tres oficios se les ungía con aceite. Y el ungirlos con aceite quería decir que ellos estaban determinados por Dios para una obra importante. Quería decir que ellos estaban apartados para una obra aparte. Una obra diferente. Ellos estaban apartados del pueblo. Ellos eran especiales de alguna manera. ¿Y cuáles son estos oficios ungidos? El rey, el profeta y el sacerdote. Pues muchos de los pastores aquí sabemos esto. Y bien, ¿qué es lo que tenía que venir a hacer entonces el ungido? ¿Por qué es que había sido llamado el ungido? Es porque él tenía que cumplir esas tres funciones. Esos tres papeles. Estos tres oficios en la vida del ser humano. Él tenía que venir a cumplir el papel de todo esto. Y primero vamos a ver cómo Jesús es el verdadero rey. En la cartilla tienen aquí algunos versículos. Y nos vamos a guiar un poco por esto. Aquí, en la primera sección, nos dice que el gobernador del mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Satanás. Ayer hablamos un poco acerca de Satanás, ¿verdad? Que era un ángel creado con honra. Que era un ángel supremamente poderoso. Un ángel supremamente sabio y hermoso en la hora de su creación. Que tenía todo tipo de piedras preciosas en su vestidura. Y que había sido preparado salterio y arpa para su día. Tamboriles y flautas. Y entonces él estaba encargado de alabar a Dios. Se estima, ¿verdad? Y entonces este ángel, cuando realmente se da cuenta. Ah, es que yo soy muy bueno. Es que yo soy tan perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se envanece y quiere ser como Dios. Ya lo sabemos. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces ocurre una gran batalla en el cielo. Nos dice Apocalipsis 12. Y entonces nos dice que el gran dragón fue echado a tierra. ¿Y qué pasó con este gran dragón? ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. Nos dice Apocalipsis 12.9. Y bien, ¿qué hizo este Diablo o Satanás? Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12. Nos dice que con su cola razonan tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y cuáles son esas estrellas del cielo? Son los ángeles que estaban creados por Dios. Entonces, imagínense, Satanás era un ser tan sorprendente. Un ser que parecía tan deslumbrante que una tercera parte de los ángeles. Y ustedes saben que los ángeles son seres espirituales. Son seres que miran a Dios todos los días. Jesús le decía cuando venían los niños a él y los discípulos querían quitarle a los niños. Decían, no, que se acercan a mí porque los ángeles de ellos ven al Padre cada día. Entonces, los ángeles ven al Padre cada día. Los ángeles saben de la gloria de Dios. ¿Y cómo es la gloria de Dios? Aumenta y aumenta y aumenta. No tiene fin la gloria de Dios. Pero una tercera parte, aún después de haber visto la gloria de Dios, ¿qué pensó? Ah, si yo sigo a este Satanás, este Satanás se ve bueno. Este Satanás parece que sí va a poder reinar. Entonces, voy a seguirlo. Una tercera parte. Así de deslumbrante era Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo. Si nosotros vemos que fue echado a tierra, entonces nosotros vemos como en estos versículos, Juan 12, 31, Juan 14, 30 y Juan 16, 11, se refieren a Satanás como el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, el gobernador de este siglo. Y la misma Biblia lo dice. No es que querramos exaltar a Satanás, pero tenemos que saber la realidad del mundo. El mundo está siendo gobernado por este príncipe de las tinieblas. Segunda de Corintios 4, 4 nos llega hasta decir que él es el dios de este siglo. El dios de este siglo. Así de poderoso es Satanás. Satanás era un arcángel que fue echado del cielo, pero no por ser echado es que perdió su poder. No es que por ser echado perdió su engaño. No, Satanás sigue con el engaño. Satanás sigue obrando sobre las personas de una forma terrible. Inclusive de esta forma. Y me gustaría que me acompañasen a Lucas 4, 5 al 7, si tienen su Biblia, por favor. Vamos a ver Lucas 4, 5 al 7. Lucas 4, 5 al 7 nos dice. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú mostrado me adorares, todos serán tuyos. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuándo fue esto? Cuando Jesús antes de su ministerio iba a ayunar al desierto. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Satanás viene y lo tienta. Y esta es la parte en donde nos explica la última tentación que el diablo le dio. Y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y que le dijo Satanás, todo esto me pertenece a mí. Todo esto yo lo tengo en mis manos. Todo esto yo te lo puedo dar. Si tú mostrado me adorares. Al mismo Jesús se atreve a tentarlo de esta forma. ¿Y qué quiere decir esto? A las personas no. A las personas no les está ofreciendo las cosas del mundo. Las cosas en su gloria. Los reinos de esa tierra. Para poder tentarlos. Y que nunca conozcan al Cristo. ¿Acaso Satanás no tiene este poder? Tenemos que saber que la Biblia nos habla de Satanás como un adversario que tiene este poder con las personas del mundo. Por eso 2 Corintios 4.4 nos dice que el objetivo de él es entenebrecer el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque esto es lo único que le puede derrotar. Porque todo lo demás en sus manos. Todo lo demás él lo tiene en sus manos y no se preocupa. Hasta se atreve a atentar al mismo Jesús dándole todas las cosas de todo este reino para poder traerlo de su lado. Para que le adore a Satanás. Y muchas veces en la iglesia hoy estamos así. Pues preferimos el carro, preferimos la casa e incluso las personas que saben que tienen que buscar a Dios. Las personas que verdaderamente quieren entregar su corazón a Dios y que están rechazando lo material. Que saben que verdaderamente espiritualmente deben de buscar a Dios. Incluso a ella las engaña para que se enfoquen en otras cosas. Ah, sí, yo tengo que saber mucho de la Biblia. Y tengo que saber de cada uno de los reyes de Israel. Y tengo que saber de cada uno de los profetas. Pero no se enfocan en conocer a Cristo. Ah, sí, yo tengo que adorar. Y tengo que purificar mi vida. Y tengo que tener un buen testimonio. Pero nunca se han enfocado en conocer a quien es el Cristo. Ah, sí, yo tengo que evangelizar y traer personas a la iglesia para que ellos también sean salvos. Pero que nunca les comparten la obra de Cristo. Porque ellos mismos quedaron en una superficie. Simplemente conocieron a un Jesús raso. Dirían en portugués, no, a un Jesús superficial. A un Jesús que no tiene profundidad. Simplemente sabemos algunas cosas básicas de Jesús. Pero nunca nos hemos adentrado dentro de Él. Pablo decía, todo lo tengo por basura. Mi conocimiento teológico. Mi experiencia como judío. El ser instruido debajo del mayor maestro de toda Israel. Todo esto, basura. Todo esto, estiércol. Con tal de conocer a Cristo. Así de grande es Cristo. Y me gustaría compartirles cómo Él funge como verdadero Rey. Verdaderamente en Gálatas 4.8 nos dice, Ciertamente en otro tiempo. No conociendo a Dios, servíais. A los que por naturaleza no son dioses. Y esto no nos está hablando simplemente de la idolatría pagana. No simplemente nos está hablando de levantar altares a cualquier figurita. Está hablando de que en nuestro corazón y en nuestra mente había otras cosas que no eran Dios. Que verdaderamente la educación, incluso la familia, el noviazgo, el matrimonio, incluso un templo puede ser nuestro ídolo. En otros tiempos, cuando no conocíamos a Dios, servimos otras cosas que pareciera que nos fuesen a llevar a Dios. Que pareciera que verdaderamente son lo importante. En otros tiempos, si no conocemos a Dios, así somos. Y bien, para una descripción muy fuerte del estado del hombre separado de Dios bajo el dominio de Satanás, podemos ver Efesios 2, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Aquí Pablo está describiendo cómo es que nosotros éramos antes verdaderamente de conocer al Cristo. Y si no conocemos al Cristo, también somos así. Nos dice, estábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Las personas siguen lo que este mundo les dice. Las personas siguen una corriente, siguen un esquema que les dice, si tú eres inteligente, entonces vas a tener éxito. Si tú eres, si tienes una buena familia, vas a tener éxito. Si tú te esfuerzas, vas a tener éxito. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se esfuerza para conseguir estas cosas. Ah, si yo tengo dinero, voy a ser exitoso. Y todo lo que yo hago en mi vida es conseguir este dinero. O si yo consigo algún milagro, entonces las personas me van a ver como alguien exitoso, como alguien que realmente tiene algo diferente. Y entonces yo me esfuerzo por conseguir un milagro. O ¿qué pasa? Si yo sé mucho de la Biblia, entonces las personas me van a respetar. Y entonces yo busco mucho de la Biblia. Y entre otras cosas, y sigo estos estándares que Satanás ha puesto para que realmente no me sea revelado el Cristo. Para que realmente pierda lo importante. Satanás dice, puedes hacer todo. Te doy todo. Haz todo. Síguelo. Es más, esfuérzate. Pero no te des cuenta de la verdadera solución. Eso es seguir las corrientes del mundo. No está hablando simplemente de tomar y bailar. Está hablando de verdaderamente alejarnos de Dios. ¿Y qué es lo único que nos acerca a Dios? Cristo. Todo lo demás, secundario. Entonces nos dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás tiene la potestad entre el espacio que está entre Dios y nosotros. El aire. ¿Y qué pasa? En el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Satanás opera en aquellos que están en desobediencia. ¿A qué? Al evangelio de que Jesús es el Cristo. ¿Y qué nos dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué significa esto? Que si seguimos la voluntad de nuestra carne. Si seguimos lo que nuestro cuerpo nos dice. O lo que nuestros pensamientos nos dicen. Por más correctos que puedan ser nuestros pensamientos. O nuestros deseos carnales. ¿Qué nos dice aquí? Éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira quiere decir que Dios tenía que derramar su ira por nosotros. Que Dios tenía que poner su ira sobre nosotros. Al nosotros seguir los deseos del pensamiento y de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos arrastrados por un ser que tiene la potestad del aire. Que es Satanás. Y entonces nuestra repercusión por seguir los deseos naturales. Por seguir las cosas que nos dice el mundo. Hijos de ira. Viene la ira de Dios sobre nosotros. Lo mismo que los demás. Y este es el estado natural del hombre. No se trata de hacer una buena obra o una mala obra. Se trata de que nacemos así. En el Salmo 51 se confiesa el salmista. Mi madre me ha concebido en pecado. Nosotros verdaderamente nacemos en un mundo de pecado. Nacemos separados de Dios. Nacemos estando separados. Aunque nosotros realmente no queramos. Nacemos bajo esta influencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita de alguien para vencer a Satanás. Se necesita de alguien que pueda vencer al diablo para que nosotros podamos regresar a Dios. Porque si no se puede vencer al diablo, verdaderamente nosotros no podemos tener libertad para estar con Dios. Y por eso en el Antiguo Testamento, Dios a través de lo que Él hace, nos muestra la sombra de los reyes. Y me gustaría ver un poco con ustedes cómo es que el pueblo percibía a los reyes. Si me acompañan a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, 8 del versículo 6 en adelante. Primera de Samuel. Vamos a ver el capítulo 8 del 6 en adelante. Nos dice. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Y los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y siguen sus mieses. Y que hagan a sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Y los tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así mismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Y los dará a sus siervos. Y esmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Y con ellos hará sus obras. Y esmará también vuestros rebaños. Y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Esto es cuando el pueblo reclama a Dios por un rey. Cuando ellos están entrando a la tierra, verdaderamente ven que hay muchos pueblos alrededor que son feroces. Que son firmes y que son pueblos de guerra. Y entonces durante un tiempo Dios había levantado jueces para poder lidiar con esos pueblos guerreros. Pero ¿qué pasaba? A los jueces cuando obedecían a Dios, entonces quizás tenían alguna victoria. Pero cuando ellos perdían la palabra de Dios, el pueblo se caía. Y entonces el pueblo que decía, ah, es que esos pueblos, lo que ellos tienen es algo correcto. Lo que ellos tienen es un rey que los guía a la batalla, que protege a su pueblo. Entonces nosotros también necesitamos un rey. No confiaban en que Cristo ya estaba con ellos. No confiaban en que Jehová era su rey. Y entonces ellos exigen un rey y Samuel les dice, Dios mira a este pueblo que te exige un rey. Y Dios les dice, bueno, está bien, dile lo que les va a hacer el rey. Y aquí nos dice cómo es que iban a gobernar los reyes de Israel. Nos dice que ellos iban a tomar a los jóvenes y que los iban a explotar. A las mujeres las iban a hacer siervas. Y de todo lo del pueblo iban a agarrar diezmo para sus propios siervos. Y que verdaderamente en esos días el pueblo iba a recordar cómo es que ellos mismos se habían levantado un rey. E iban a aclamar a Jehová, pero Jehová no les iba a oír. Estos eran los reyes humanos. Estos son los reyes de hombre. Los reyes originalmente levantados para hacer guerra. Los reyes originalmente levantados para derrotar al enemigo. Si son hombres, son así como lo ha dicho Dios. Fallan. Incluso el rey más grande o el rey más exaltado que nosotros podemos pensar, que es el rey David. Que es lo que él hizo, aunque él fue alguien que agradó el corazón de Dios en muchas maneras. Al final él tampoco fue capaz de vencer al verdadero enemigo de la humanidad. Él no fue una persona correcta y justa toda su vida. Sabemos que fue cómplice de asesinato. Sabemos que él tomó a la mujer de alguien más. Y sabemos que en sus últimos días, cuando él tenía que confiar en Dios, cuando Dios le había dicho, no pases el censo, no lo hagas. Él lo hizo de todas formas. Y realmente cada uno de los reyes de la Biblia tiene una falta. Salomón, el que nosotros muchas veces decimos, sí Dios, dame la sabiduría de Salomón. ¿Qué hizo él? Él tuvo muchas esposas, muchas concubinas. Pero ¿qué significaba esto? Que con cada una de las parejas que él tomaba, tomaba los ídolos de ellos también. Aunque él terminó el templo, se terminó partiendo la nación. Entonces los reyes humanos no podían vencer al enemigo. Los reyes humanos no eran efectivos haciendo su trabajo. Los reyes humanos no podían resolver el verdadero problema de la humanidad. Aunque pareciese que por ratos Israel tenía un tiempo de abundancia. El pueblo judío tenía un tiempo de abundancia. Su problema espiritual, el problema de estar bajo Satanás, siguiendo las cosas de este mundo. Seguía igual. Seguía igual. Y por eso Dios, a través de la ilustración de estos reyes, nos dice, ustedes necesitan un verdadero rey. ¿Y quién vino como el verdadero rey? Zacarías 9.9, por favor. Zacarías 9.9. Aquí hay una profecía muy importante que el Señor da al pueblo. En Zacarías 9.9 nos dice, Aquí el Señor estaba prometiendo, vendrá un verdadero rey. Vendrá tu rey Israel, que será justo, que será salvador. ¿Y sobre qué vendrá? Sobre un pollino, un hijo de asna, sobre un burro. Realmente, esto era una profecía que Dios daba. Si nosotros nos acordamos de Génesis 3.15, desde el momento de la caída del hombre, Dios no había desemparado a la humanidad. Él había dicho, vendrá una simiente de la mujer, y esta simiente de la mujer se enemizará contra ti, y te herirá la cabeza, y tú le herirás a la calcañar. Esta promesa estaba vigente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y Zacarías 9.9 nos recuerda, aquí vendrá tu verdadero rey. Vendrá un verdadero rey que sí puede derrotar a este diablo, que sí puede derrotar a este contrincante que los tiene bajo sus garras. ¿Quién fue este? ¿Quién fue el único que cumple esto? El Cristo. Porque Él tenía que ser ungido como verdadero rey. ¿Y cómo es que Él es diferente a los reyes del mundo? ¿Cómo es que Él es diferente a los reyes que nosotros vemos en la Biblia? Si nosotros podemos ver Colosenses 2.15, por favor. Colosenses 2.15 nos dice, vamos a leer desde el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí nosotros vemos lo que Jesús hace sobre la cruz. Cuando Él carga la cruz, Él está quitando un acta, Él está quitando un decreto que está contra nosotros, el decreto, la ley del pecado y de la muerte que está contra nosotros, los quita. Y todos los principados, y todas las potestades, y todos los demonios, y todas las huestes de maldad, ¿qué las hace? Las exhibe públicamente la cruz. ¿Y qué significa exhibir públicamente? Cuando un rey tenía batalla en la antigüedad, ¿qué hacía? Capturaba al ejército enemigo, capturaba al rey contrario, y entonces hacía un desfile mientras entraba a su ciudad, y exhibía públicamente a sus enemigos derrotados. Esto es lo que significa este versículo. Cuando Jesús vino y cargó la cruz, todos los enemigos fueron exhibidos públicamente, para demostrar, ya se ha acabado. Yo ya he vencido. Yo soy el rey verdadero, quiere decir él. Si me acompañan a Hebreos 2, por favor. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15. ¿Les gustaría leerlo? ¿Sí? Bueno, entonces si ya lo tenemos, a la cuenta de 3, Hebreos 2, del 14 al 15. 1, 2, y 3. Así que, por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía y el ingenio de la muerte. Eso es al diablo. Librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida, subiendo hasta el triunfo. Amén. Esto es lo que él vino a hacer. Nos dice que él participó de carne y de sangre. ¿Por qué él se tenía que vestir de un cuerpo? ¿Por qué él tenía que venir como una forma por nosotros? Porque nosotros también tenemos esta forma de carne y de sangre. Y él vino para participar de la muerte. Y participando de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Nos dice que todos nosotros estábamos sujetos a servidumbre, a esclavitud, por temor de la muerte, por temor del diablo, por temor a todas las cosas del mundo, que el diablo está controlando. Cuando nosotros estábamos esclavos. Pero para esto vino él. Para participar de carne y de sangre, él murió, participó de la muerte. ¿Pero qué más hizo él? Él resucitó. Él no se quedó en ese imperio de la muerte, sino venció a la muerte, resucitó. ¿Y qué significa esto? Derrotó al diablo, el verdadero enemigo, siendo el rey de reyes y señor de señores. Esto es lo que él hizo verdaderamente. Por eso es que algunas personas, incluso en la iglesia, dicen, ¡Ah, es que el diablo me ha estado atacando! ¡Ah, es que el diablo me ha estado haciendo! Y el diablo es el que me impide hacer esto. Pero el diablo ya está vencido por el verdadero Cristo. Y si nosotros seguimos siendo atacados por este diablo, quiere decir que ¿quién no está con nosotros? El que venció al diablo. Si nosotros verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, no simplemente, les repito, como un milagrero, no simplemente como alguien que escucha una oración y me consuela, sino como aquel que venció al diablo, entonces nosotros ya no tenemos temor. Por eso Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios, todos los puntos nos están hablando de Cristo, que nos armemos de Cristo, que verdaderamente nosotros podamos tener a Cristo profundamente, porque esto es lo único que puede vencer al contrincante, porque hay una guerra por librar. Hay que salvar a las personas de afuera, ¿o no? Pero ¿cómo las vamos a salvar si nosotros mismos no confiamos en aquel que venció al diablo? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si lo creemos verdaderamente, entonces nuestra perspectiva cambia. Verdaderamente todo lo que hacemos cambia, porque sabemos que aquel que ha vencido al diablo también está con nosotros. Él ha cumplido la unción del Rey, no como reyes antiguos, que a veces fallaban porque también eran humanos. Vino alguien que verdaderamente es el cumplimiento de la profecía de Dios, el Mesías, el verdadero Rey ungido. Si nos fijamos nosotros, por favor, en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. 14. 10 y 7. Apocalipsis 17. 10 y 7. Apocalipsis 17, versículo 14. Nos dice, Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es la identidad de nuestro Señor. Esta es la identidad de Jesús, que es el Cristo, el Rey de reyes y el Señor de señores, que vencerá, el Cordero que vencerá todas las cosas. Y si Él está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué hemos tenido tanto miedo? Porque no hemos conocido a Jesús como el verdadero Rey, como el verdadero Cristo. Así que Jesús es el verdadero Rey, que soluciona el problema que el hombre mismo no puede solucionar. El hombre no puede vencer a Satanás nunca por sus propias fuerzas, pero aquel que vino, murió en un madero y resucitó, para que Él quedase vencido. Él todavía coletea, Él tiene potestad sobre el mundo, pero realmente nosotros tenemos a aquel que Dios ha enviado para que sea la respuesta perfecta para el hombre. Muchas personas dicen, pues, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo está sufriendo? ¿Por qué si Dios existe, por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué tantas cosas? ¿Pero realmente de quién es la culpa? La iglesia es culpa de aquellos que verdaderamente tendrían que tener el mensaje, pero no lo creen y no lo predican. La iglesia se está metiendo en tantas otras cosas. Sí, me subí al ómnibus, sí, fui a comer una comida muy rica, me hospedé allá, sí, fui a tomar una bebida, pero ¿y el libro? ¿El libro? Verdaderamente, esto es lo que tenemos que restaurar, iglesia. Jesús es el verdadero rey y es el Cristo. ¿Amén? Me gustaría que nos pasásemos al siguiente tema. Jesús, el verdadero sacerdote. Y me gustaría empezar explicando una cosa. Cuando nosotros estábamos en el huerto del Edén, cuando la humanidad está en el huerto del Edén, verdaderamente el hombre era feliz, era libre, y la palabra de Dios era sumamente fácil de cumplir. Dios había dicho, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, ¿qué es lo que el hombre tenía que hacer? No comer. Y el obedecer a esta palabra era la alabanza a Dios. El obedecer a esta palabra significaba, yo estoy reconociendo a Dios como mi creador, como el que está arriba de mí, pero ¿qué tenía que hacer? No comer. Y ya. Pero ¿qué es lo que pasó? El hombre comió. Y como repetimos antes, no es el hecho de comer el fruto, no es la acción de tomar un fruto y darle una mordida. Eso ética y moralmente no es malo. Pero ¿qué es el verdadero pecado que se efectuó aquí? fallar en la palabra de Dios, desobedecer a la palabra de Dios. ¿Y por qué desobedecieron a la palabra de Dios? Porque había una fe más grande en el engañador que en el mismo Dios. Creyeron más en la realidad que en la palabra de Dios. Y como resultado, ¿qué pasa? Todas las personas son pecadoras. Romanos 3.10 y Romanos 3.23 nos aseguran de esto. Que todos estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios por cuanto somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Ningún hombre tiene la excepción a esto. No porque yo sea moralmente bueno. No porque yo tenga una iglesia, quizás. No porque yo sea pastor. No porque yo haga obras buenas. No porque yo haya levantado una gran organización de misiones. Soy un hombre bueno. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la desobediencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con el pecado? Santiago 1.15, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos ya? Sí, se los voy a leer. Santiago, capítulo 1, versículo 15. Entonces, nos dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, vemos el resultado del pecado aquí. Que cuando la concupiscencia, que es decir, el pensamiento pecaminoso o la tendencia pecaminosa, se culmina, entonces llega a ser un pecado. Y este pecado, cuando llega a su fin, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la muerte. Dios mismo lo prometió. Génesis 2.17 nos dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios no es un Dios de bromas. Dios no es un Dios que, cuando él dice su palabra, la anula, solo porque sí. Dios es un Dios que da una palabra y la cumple. Entonces, el pecado produce muerte. También nos puede decir en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hemos trabajado en el pecado. Cuando nosotros hemos estado sumidos en el pecado, ¿cuál es nuestra recompensa? La muerte. Esa es nuestra paga de estar en el pecado. Ese es el resultado del pecado. La muerte. Esto es lo que agobia al hombre hoy en día. Efesios 2.1 nos dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, el pecado es algo severo. El pecado es algo que nos separa de Dios y nos trae la muerte. Porque si estamos fuera de Dios, es como si estuvieramos muertos. ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo en la cruz? Cuando Él estaba crucificado y cuando Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, que siempre estaba con el Padre. Jesús, que era el Hijo de Dios. Jesús, que decía, el Padre y yo somos uno. Ahora está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento en el madero, cargó todo el pecado. El pecado es tan severo, de esa manera, que nos separa de Dios. Y el separarnos de Dios es la muerte. Es verdaderamente estar lejos de nuestro diseño original. Lejos de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Isaías 59.2 nos dice que nuestro pecado, no es que Jehová haya cortado su mano, o no es que se haya grabado su oído para no oír, sino que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Eso es el pecado. Y recuerden, no estamos hablando simplemente de la borrachera, no estamos hablando simplemente del baile, no estamos hablando de escuchar música mundana, o de muchas otras cosas que hoy nosotros definimos como un pecado, un mal social, un mal ético, un mal moral. Estamos hablando de un mal ante Dios. Haber desobedecido su palabra por no haberle creído, haber perdido la palabra de Dios. Haber tenido otras cosas antes que a Dios. Y todas las personas están en esto. Y todas las personas estamos muertas. Pero Dios, aunque Él tiene que cumplir su ley de muerte, también nos da una forma de poder expiar el pecado. Y esto sí quiero que lo veamos en la Biblia, por favor. Levítico 17.11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Esta es la forma que Dios ha dado para que se pueda limpiar el pecado. Nos dice, Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí estamos viendo que Dios está dando una ley sacerdotal, una ley de sacrificio para las personas, y está explicando el origen, o está explicando el punto central de lo que es esta ley. Es que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Es decir, tiene que haber una muerte, para que haya una restauración del pecado. Quiere decir que tiene que haber alguien que derrame su sangre, para que nosotros podamos ser libres del pecado. Y por eso en la antigüedad se levantaron los sacerdotes. Y ustedes han estudiado muy bien esto. Los sacerdotes estaban encargados de dar muchas ofrendas o tipos de sacrificio ante Dios cada vez que una persona pecaba, para poder limpiarle del pecado. Nosotros sabemos esto. Pero ¿qué pasaba con los sacerdotes de la antigüedad? Al igual que los reyes de la antigüedad, los sacerdotes no podían efectuar su cargo de una manera perfecta, porque las personas seguían pecando y pecando y pecando. Pero la sangre de los corderos y de los machos cabríos solamente tenía efecto temporal. No era una solución completa. No era algo que nos borrase del pecado. Por eso es que las personas seguían que seguir ofrendando. Y las personas pecaban todos los días. Las personas se manchaban todos los días. Y todos los días había que sacrificar. Los sacerdotes no paraban de sacrificar, porque el pecado tampoco se acababa. Y entonces los sacerdotes pasaban toda una vida en su oficio, y luego morían. Y ya no podían ejercer su cargo. ¿Y qué pasaba? Se levantaban otros sacerdotes, pero ¿qué pasaba con algunos sacerdotes? Se corrompían. Y entonces el pecado permanece en la vida del hombre. Y si estamos en el pecado, estamos muertos y estamos separados de Dios. Y entonces el hombre sigue bajo Satanás. Y entonces el hombre está en destino, en rumbo al infierno. Eso es lo que pasaba con la humanidad, con el sacerdocio. ¿Pero qué pasó? Dios también nos da una señal para el verdadero sacerdote. El verdadero sumo sacerdote que va a venir a terminar con el pecado de una vez y para siempre. Y me gustaría que nosotros nos fijáramos en Isaías 53. Un pasaje muy reconocido. Un pasaje que quizás hemos utilizado para otras cosas, pero me gustaría explorarlo con ustedes. Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante. Isaías 53, del 1 en adelante. Si lo tenemos, ¿se los voy a leer? ¿Sí? Isaías 53 nos dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay mucho que explicar aquí, ¿verdad? Todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todo lo que en el Antiguo Testamento se consideraba como marca del pecado, fue cargado sobre él. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Verdaderamente, él vino a ser el sacrificio perfecto. Y no solamente el sacrificio, el sumo sacerdote que venía a resolver todo el pecado de la humanidad. Si nosotros nos fijamos en 2 Corintios 5.21, nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al que verdaderamente fue inocente, le clavó en un madero, le colgó en un madero. ¿Y quiénes son los que eran colgados en el madero? Los que tenían maldición. Los que tenían que padecer la maldición por el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros. A él le hizo el pecado. Y al estar él en la cruz, Dios derramó toda su ira. Derramó todo el rencor, todo el odio que Dios tiene por el pecado. Todo el desprecio que Dios tiene por el pecado. Dios lo derrama sobre él. Pero esto tenía que caer sobre nosotros. Pero él, siendo el verdadero sacerdote, se lo lleva todo. Él es el verdadero sacrificio. En Marcos 10.45 nos dice que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta palabra rescate, en otras versiones de la Biblia, nosotros vemos que dice sacrificio, o como un cordero expiatorio por nosotros. Porque nosotros teníamos que pasar esa ira. Pero el Cristo la pasó por nosotros, como el verdadero sacerdote. Me gustaría que viésemos Hebreos 9, por favor. Hebreos capítulo 9. Realmente todo el libro de Hebreos nos habla del sacerdocio del Cristo. Pero Hebreos 9, del versículo 12 al 14, lo ilustra de una forma que realmente nosotros tenemos que poner atención. Hebreos 9, del versículo 12 al 14, nos dice, Y no por sangre de machos cabrío ni de verdecerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrío y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es lo que Él hizo en la cruz. Él, cuando estuvo en la cruz, derramó toda su sangre, derramó toda su agua, aunque Él era justo, aunque verdaderamente Él iba a sufrir, aunque Él dijo, Dios, verdaderamente, si puedes, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Esto fue la voluntad de Dios, matar a su propio Hijo, para que nosotros pudiésemos ser salvados del pecado. Hemos dicho en Levítico 17.11, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios no puede faltar a su ley, no puede faltar a su palabra, por eso algo tiene que morir para que se cumpla esta palabra, pero Dios decidió, no pueden ser estos, estos mis hijos, mi creación, por eso yo voy a enviar al Cristo, yo voy a ir como el Cristo, para que verdaderamente ellos puedan ser salvados. ¿Y saben qué? Esto lo hizo desde el principio. Si nos fijamos en Génesis 3, después de que el hombre pecase, después de que el hombre quedase desnudo, después de que el hombre quedase con sus faltas y con sus dolores, con su cuerpo lleno de vergüenza, y se cubre con hojas de higuera, se las lleva el viento, nuestros esfuerzos se los lleva el viento, las cosas que nosotros podemos fabricarnos se las lleva el viento, pasan, no dura, verdaderamente alguna justicia que nosotros podamos decir, pero Dios, ¿Dios qué hace? Nos viste con túnicas de pieles, pero para que hubiese una túnica de pieles, tenía que morir un animal. Entonces Dios sacrificó un animal desde el principio, mató algo desde el principio, para darnos la sombra de que aquel que iba a hacer la redención, perfecta del pecado, iba a venir a esta tierra, para que nosotros ya no estuviésemos en esta vergüenza, para que nosotros ya no estuviésemos lejos de Dios por el pecado. Así que Dios mandó a Jesús como el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote que nos puede dar la expresión completa. Hebreos 5, por favor. Hebreos 5, versículo 6 en adelante. Nos dice, Hebreos 5, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Mequisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Mequisedec. Y aquí nosotros vemos algo curioso. Los sacerdotes levantados en el Antiguo Testamento, no eran de esa tribu. No eran de la tribu de donde venía de Jesús, porque Jesús era del linaje de David. Pero, realmente los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Otra tribu levantada aparte, para poder fungir en el sacerdocio. Pero, ¿por qué entonces Jesús puede ser el sacerdote, si todos los sacerdotes tienen que venir de la tribu de Leví? Aquí nos dice que hay un orden mayor, por el que Jesús vino. No una orden de hombre, no una orden de ley de hombre, sino verdaderamente algo antes, de lo que nosotros conocíamos por ley. Antes de que nosotros supiésemos de la ley expiatoria, Dios ya había puesto un orden de sacerdocio divino, según Mequisedec. Nos acordamos de Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham había librado una guerra, y cuando tenía muchos despojos de la guerra, y entonces viene, y aquí él le da el diezmo de estos despojos. Un sacerdote que antes nunca se había mencionado en la Biblia, que aparece de la nada, apareciese, Melquisedec. Y entonces le da los diezmos a él. Al sacerdote se le dan los diezmos. Y ese Melquisedec le da pan y vino. Ah, pan y vino. ¿Y de qué nos acuerda esto? Ya sabemos, ¿verdad? Jesús, que es el Cristo, que viene según el orden de Melquisedec, para poder restaurar a toda la humanidad, no de un orden de hombre, sino de un orden divino, que Dios había restaurado. Por eso es que él es la solución perfecta del pecado. Y cuando hablamos que él es la solución perfecta, no estamos hablando de que nosotros estamos dependiendo de alguna buena obra para ser salvos. No es esa la redención de Jesús. La redención de Jesús fue perfecta. De una vez fue eterna y fue perfecta. Es que la cruz de Jesús no fue carente. Jesús no necesita subir otra vez a la cruz. El Hijo consumado está. Ya todo lo hice. Por eso es que en Romanos 8.2 nos dice que antes nosotros estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero que ahora, ¿en qué ley estamos? La ley del Espíritu de vida. Él, Cristo, Jesús. ¿Y por qué? Porque él es el verdadero sacerdote. Como el ungido, él tenía que cumplir el verdadero sacerdocio. Él se dio como ofrenda. Él fue el sumo sacerdote. Y nos convenía tal sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él no muere como los sacerdotes antiguos, que por la muerte no podían continuar su oficio. Pero él está a la diesta del Padre, constantemente intercediendo por nosotros. Verdaderamente, sigue siendo el verdadero sacerdote. Sigue siendo el verdadero rey. Me gustaría que nos pasásemos al siguiente tema. Jesús, el verdadero profeta. Entonces, hemos visto dos oficios que tienen que ser ungidos. Dos oficios que en la antigüedad eran ungidos. Y cuando estos oficios eran ungidos, eran sombra del Mesías que había de venir. Era una señal que Dios daba en el Antiguo Testamento de que el verdadero rey, de que el verdadero sacerdote, tenía que venir a esta tierra. Entonces, se cumplió todo esto en el Cristo. Ahora bien, el profeta, que era el último de los oficios ungidos que vamos a mencionar hoy, verdaderamente este profeta, ¿cuál era el deber de un profeta? No es como hoy en día, que uno va con los tales profetas y entonces ellos le adivinan el futuro. Los profetas no simplemente existían para adivinar el futuro o para dar alguna bendición al pueblo. La función original del profeta, ¿cuál era? La función verdadera de un profeta, ¿qué es? Si me acompaña, por favor, a Deuteronomio 5. Por favor, Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, versículo 22. En adelante. Deuteronomio 5, versículo 22. En adelante. Se los voy a leer. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive ahora pues, ¿por qué vamos a morir? porque este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra voz otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos porque ¿qué es el hombre? para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado bien está todo lo que han dicho quien quiera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardas en todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre ve y diles volveos a vuestras tiendas aquí nosotros vemos el encuentro del pueblo de Dios y de Dios y entonces nosotros vemos que ellos habían escuchado la voz de Dios bajo el fuego bajo el humo bajo las tinieblas una gran oscuridad y ellos ¿qué? ellos escucharon la voz y dijeron no morimos pero si escuchamos otra vez y si otra vez presenciamos la gloria de Dios entonces vamos a morir porque realmente ¿qué es el hombre? para oír la voz de Dios imagínense hasta qué punto ha caído el hombre el hombre que antes convivía con Dios el hombre que antes tenía como bendición mayor la comunión de Dios que eran padre e hijo ahora dice qué miedo encontrarme con Dios verdaderamente si me encuentro con Dios me muero no puedo resistir esta gloria de Dios ¿por qué? porque yo sé que soy un hombre de pecado yo sé que verdaderamente cuando viene el peso de la gloria de Dios sobre mí entonces yo caigo ¿por qué? porque yo estoy en pecado y entonces el pueblo sintiendo este temor este pavor de ir a encontrarse con Dios imagínense eso le dice a Moisés Moisés ve tú sí ve tú y tú hablas con él y que y entonces tú nos dices todo lo que él ha dicho entonces es como si Dios nos hubiese hablado y bien Dios escuchó eso y dijo está bien que se haga así Moisés fue el primer profeta los profetas tenían el oficio o el deber de conectar al pueblo de Dios y a Dios ellos eran un intermediario ellos eran un puente no simplemente eran adivinos y entonces vemos que Moisés fue uno de estos profetas pero vemos que este Moisés no pudo conectar perfectamente a Dios y al pueblo de Dios vemos que Moisés también fracasó él no pudo entrar a la tierra prometida y vemos que Dios a lo largo de la historia él levanta a las personas de la profecía él levanta a los profetas nosotros podemos ver desde Isaías hasta Malaquías cuáles son los profetas que se han levantado y siempre que Dios levantaba un profeta ¿por qué era? era porque el pueblo se había separado de Dios era porque el pueblo ya no era obediente a Dios ya no tenía en cuenta a Dios y entonces se iba por los caminos del mundo y entonces Dios en su amor cada vez que esto ocurría levantaba profetas y les daba su palabra para realmente traerlos hacia Dios de vuelta aunque sea la fuerza aunque sea con palabras duras decía vuélvanse a mí y nosotros si nos fijamos en los profetas vemos que cada uno de los profetas habla de que los israelitas están haciendo algo mal de que los israelitas siempre están en pecado de que los israelitas por bien que puedan estar y por y por más diligentemente que ellos cumplan lo que Dios les había mandado según las leyes que ellos tenían no estaban bien Isaías 1 es un gran ejemplo de esto si me acompañan a Isaías 1 por favor Isaías 1 versículo 3 al 6 se los voy a leer Isaías 1 3 a 6 dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás porque querréis ser castigados aún todavía os revelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite esto era el estado de Israel el buey conoce a su señor y el asno incluso conoce el pesebre de su señor Israel no entiende Israel no me conoce decía Dios pero a pesar de que era tan sorprendente el estado de Israel en el versículo 12 en adelante nos dice quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios no me traigas más van a ofrenda el incienso me des abominación luna nueva idea de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé vosotros mis ojos así mismo cuando multipliquéis la oración yo no iré llenas están de sangre vuestras manos Dios había dicho en la antigüedad tráiganme sacrificios porque ustedes son pecadores pero ahora que pasa el pueblo de Israel se está convocando se está reuniendo está haciendo las cosas bien está trayendo las ofrendas está haciendo festividades de lunas nuevas y fiestas solemnes y todo esto pero Dios les dice me cansé de esto ¿por qué? porque no era exactamente la cuestión de cumplir la ley lo que los traía Dios verdaderamente era que ellos escuchasen la voz de Dios que ellos supiesen el significado detrás de los sacrificios pero Israel no entiende la iglesia hoy no es diferente la iglesia hoy se reúne la iglesia hoy alaba a Dios la iglesia hoy ora a Dios la iglesia hoy trae sus diezmos y sus ofrendas convoca lunas nuevas convoca asambleas convoca reuniones santas pero ¿qué pasa? Jehová no escucha las oraciones Dios no quiere escuchar esto porque llenas de sangre están nuestras manos porque no por la oración no porque nosotros diezmamos no porque nosotros alamamos no porque nosotros hacemos las cosas bien en la cultura de la iglesia es que nos encontremos con Dios aquí venían los profetas Isaías había hablado muy fuerte con el pueblo de Dios Jeremías era otro de los profetas que hablaba muy fuerte y decía dos males ha cometido mi pueblo a través de Dios perdón a través de Jeremías Dios le decía al pueblo dos males han cometido me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas y estas cisternas como son rotas y no retienen agua Jeremías 2.13 entonces aquí nosotros vemos que el mal del pueblo es haber dejado a Dios el Dios que es la fuente de agua viva lo hemos dejado y entonces nos hemos vuelto a qué a nuestras propias maneras nuestras propias tendencias nuestros propios métodos nuestras propias estrategias y que son todas estas cisternas de agua rota no retienen agua entonces verdaderamente la iglesia hoy no es diferente de este tiempo y qué es lo que pasaba con las personas separadas de Dios de esta manera el Salmo 9.17 nos dice los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios todas las gentes que se olvidan de Dios trasladados al Seol trasladados a las tinieblas y entonces vemos nosotros cómo era el estado del pueblo aunque se reunía aunque venía a la iglesia aunque alababa aunque eran directores de canto aunque eran personas que estaban en el ministerio de la oración y ayunaban y todo lo demás y no agradaban a Dios no por hacer eso agradamos a Dios Dios nos da una forma hoy en día no es diferente al tiempo de Israel Jeremías 6.14 nos dice curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz esto es lo que acontecía en los tiempos de los profetas aunque Dios levantaba también a profetas justos que proclamaban la palabra de Dios para que el pueblo se regresara había muchos otros profetas que decían si Dios nos va a bendecir si Jehová está con nosotros y entonces habrá bendición hay paz hay paz y no había paz hoy en la iglesia examinemos de que bando somos somos de aquellos que verdaderamente aunque duela verdaderamente proclamamos la palabra de Dios la palabra que nos dice que solo hay un pacto que nos puede restaurar la relación con Dios que es Jesús el Cristo o estamos diciendo paz paz y no hay paz hay que examinarnos hermanos pero Dios en su misericordia también da las profecías para el verdadero profeta aún los profetas fallaron pero Dios estaba hablando de un verdadero profeta que iba a venir a esta tierra si nos fijamos en Deuteronomio 18 15 Deuteronomio 18 15 por favor nos dice la palabra de Dios profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis versículo 18 profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare aquí Dios estaba prometiendo que iba a enviar a un profeta como Moisés pero que él iba a ser incluso uno este profeta prometido iba a proclamar las palabras de Dios y todos tenían que oír esta palabra Moisés incluso dicen si ustedes niegan a este profeta entonces me están negando lo que yo dije por eso Jesús en Juan 5 39 dice todas las escrituras dan testimonio de mí su padre Moisés si ustedes creíse en Moisés me creerían a mí y yo no soy el que los acuso Moisés es el que los acusa pues no han creído en el cumplimiento de este profeta que iba a venir y que iba a declarar la verdadera palabra de Dios para que nos reuniésemos con Dios y acusaba a los judíos de esta manera Jesús es el cumplimiento de esta verdad si nosotros vemos Isaías 7 14 nos dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros entonces que iba a ser el hijo de esta virgen iba a ser Dios con nosotros iba a restaurar la relación perdida que nosotros teníamos con Dios esto es a lo que iba a venir este hijo de virgen este hijo de mujer todo esto se cumple en el Cristo en el Mesías como el verdadero profeta si nosotros vemos 1 Pedro 3 18 nos dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto de la carne pero vivificado en el Espíritu para que murió Jesús para que murió el Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios no es que nosotros vayamos a Dios la religión nos enseña que nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a Dios que nosotros tenemos que acumular obras buenas y que me tengo que portar bien o si no no alcanzo a Dios pero el Evangelio nos dice algo diferente nos dice que Dios viene a buscarnos no somos nosotros los que fuimos a Dios Él nos lleva a Dios si nosotros vemos Mateo 27 50 53 Marcos 15 del 37 al 39 y Lucas 23 del 44 al 46 estos versículos que están en su en la parte 2 de su copia estos versículos nos hablan de una misma cosa nos hablan de cuando Jesús cargó la cruz que es lo que aconteció nosotros vemos que cuando esto aconteció entonces pasaron muchas cosas cuando Jesús cargó la cruz y entregó el espíritu entonces se oscurecieron los cielos ¿verdad? hubo terremotos reventaban las piedras y entonces se abrían las tumbas y los que estaban muertos entonces resucitaban pero ¿qué más pasó? en el templo se partió el velo a la mitad y Hebreos 10 19 al 20 nos habla del significado de esto Hebreos 10 por favor me gustaría que esto si lo pudiésemos leer juntos por favor Hebreos 10 del 19 al 20 Hebreos 10 del 19 al 20 a la cuenta de 3 si ya lo tenemos lo tenemos ya ¿si? ¿no? todavía algunos siguen buscándolo 5 segundos más bueno a la cuenta de 3 Hebreos 10 del 19 al 20 por favor 1 2 y 3 Amén sabemos entonces nosotros como era el antiguo testamento en el antiguo testamento había un tabernáculo y el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes ¿verdad? el atrio estaba el lugar santo y el lugar santísimo y el lugar santísimo es en donde estaba el arca del pacto y se manifestaba la presencia de Dios ahí y los israelitas en la antigüedad solamente una vez podían entrar a este lugar al año el día de la expiación ¿qué es lo que pasaba? el sumo sacerdote de ese año cuando había terminado de ofrecer sacrificio por su pueblo y también por su propio pecado tenía que entrar a este lugar santísimo para poder vertir la sangre que se había acumulado en el propiciatorio que es decir la tapa del arca del pacto y entonces él entraba pero como ayer se explicó ¿cómo entraba? tenía unas campanas unos cabeles en su vestido ¿verdad? para que las personas de afuera escuchasen como él se estaba moviendo y también él entraba con una soga atada a él ¿por qué? porque si él entraba a este lugar santo digo santo de santos y entonces se encontraba con la presencia de Dios entonces si él permanecía con un pecado él mismo o como él como representante del pueblo había algún pecado del pueblo que no se había expiado él se moría al instante él no podía soportar esta presencia de Dios siendo pecador y por eso cuando él era el sumo sacerdote el sumo sacerdote cuando le tocaba hacer esto claro que honor encontrarse con Dios y verdaderamente si es algo muy bueno encontrarse con Dios pero a la misma vez había un temor y un temblor porque sabía cualquier cosita y yo termino muerto y entonces esta soga que le ataban era para que jalasen su cadáver porque no podían entrar a jalar su cadáver y entonces era un lugar de temor el encontrarse con Dios era temible así como nosotros lo leímos en Deuteronomio 5 daba miedo de encontrarse con Dios antes pero a través del sacrificio de Cristo nos dice que se rompió el velo se rasgó el velo ahora nosotros tenemos un libre acceso al lugar santísimo que es en donde nos encontramos con el Padre por eso es que Jesús dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí nadie viene al Padre si no es por Jesús que es el Cristo porque Él es el único que nos ha abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros lleguemos a Dios y nos dice aquí que el velo que se partió es su carne nos dice que cuando Él se rasgó cuando Él verdaderamente se despedazó de la cruz fue para abrirnos el camino para encontrarnos con Dios por el sacrificio de Él nosotros estamos con Dios no de otra manera no es nuestra obra buena hermanos no es lo que nosotros podemos hacer no es cualquier cosa nuestro conocimiento nuestra teología nuestra religión aun si tuviésemos un gran templo o si tuviésemos una congregación de millares realmente ese no es el estándar de la salvación Jesús vino como el Cristo para cumplir esta obra solamente para ser el verdadero Rey que derrota a Satanás para ser el verdadero sacerdote que puede expiar el pecado de una vez eternamente y perfectamente y para ser el verdadero profeta no como los antiguos los antiguos que quizás fracasaron o como aquellos falsos profetas que decían paz, paz y no hay paz sino que Él realmente vino a reconciliarnos con Dios como el camino perfecto el intermediario perfecto esto es lo que significa Cristo ungido Él tenía que cumplir estas tres obras por eso estos tres oficios eran ungidos en la antigüedad para darnos señal a nosotros de lo que iba a ser el Cristo verdaderamente claro Jesús es el salvador claro Jesús es el Señor claro Él es el Redentor pero ¿por qué? ¿por qué Él puede hacer esta obra? porque Él es el Cristo por eso es que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento habla de esto por eso es que la iglesia primitiva daba su vida para predicar esta verdad Jesús es el Cristo ayer lo vimos Pedro Pablo Apolos la iglesia primitiva Juan todos ellos predicaron Jesús es el Cristo ¿por qué? porque este es el único mensaje que nos puede librar del problema fundamental del hombre y si estamos fuera del problema fundamental ¿qué ocurre? estamos de vuelta con Dios y si estamos de vuelta con Dios realmente ¿qué es lo que hay que hacer? ¿hay algún problema que resolver? podrán venir las las dificultades podrán venir los problemas pero si confiamos en que Él ya nos reconcilió con Dios sabemos que todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios ¿o no es así? el que nos dio a su Hijo único ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8.32 o sea el que no es catimune a su propio Hijo ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? hermanos ¿en qué hemos venido creyendo? ¿qué hemos estado compartiendo a las personas a quien Dios nos ha puesto para salvar? Dios nos va a demandar las almas y especialmente a los pastores yo soy un predicador y cada vez que yo tengo la oportunidad yo sé que no hay otro mensaje que salva puede ser bonito mi testimonio pero mi testimonio no salva puede ser bonito cualquier mensaje que yo dé la prosperidad o de cómo usted tiene que obedecer la ley o de cómo usted tiene que ser obediente o de cómo hay milagros para su vida o cuál es el plan de Dios para su vida en cuanto a lo financiero y en cuanto a las sanidades pero eso no me salva lo único que puede salvar es creer en Jesús como el Cristo y ahora ya descubrimos qué significa que Él es el Cristo verdadero Rey verdadero Sacerdote y verdadero Profeta yo quiero concluir leyéndoles un versículo o algunos versículos perdón en Juan 1 Juan 1 Juan 1 nos habla de cómo Él es la verdadera palabra y nos dice en el principio en el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él no era Él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios aquellos que son nacidos del Espíritu aquellos que pueden llegar a recibir esta verdad como a la conclusión de sus vidas aquellos que pueden creer que Jesús es el Cristo no es por voluntad de carne ni voluntad de varón sino de Dios así que nosotros no venimos a convencerles de nada nosotros venimos a proclamarles el mensaje que está aquí en la Biblia ustedes han confirmado los versículos ustedes saben si lo que yo digo o no es cierto y algunos que verdaderamente Dios ha puesto en su voluntad revelarles esto verdaderamente están sintiendo que este es el mensaje que hay que predicar toda la vida nosotros venimos porque se tiene que cumplir la evangelización mundial ¿qué es la evangelización mundial? es que se cumpla el pacto de que todas las naciones tienen que tener testimonio de este evangelio del reino pero ¿qué ha pasado? muchas organizaciones muchas misiones se han hecho mucho evangelismo se ha hecho pero ¿qué se ha compartido? ¿se ha esclarecido la verdad de Jesús como el Cristo? ¿o hemos hablado de un Jesús superficial con un montón de cosas mezcladas? para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo si estamos ante Dios si verdaderamente somos ministros de Dios nuestro criterio no puede ser diferente al de la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios entonces espero que este sea un tiempo en donde Dios les haya revelado esta verdad que Jesús es el Cristo y si verdaderamente esto llega a su corazón y los compunge verdaderamente sabemos hay que cambiar la predicación de Pablo no cambió en toda su vida incluso al ser decapitado sus últimas palabras Cristo para Pablo no había nada más él no terminaba de descubrir la longitud la profundidad la anchura la altura del amor que es de Cristo no acababa Cristo no era algo superficial para él para él no era básico para él no era algo que si eso ya lo sé la Biblia nos dice para los que se pierden este evangelio es locura pero para los que se salva es poder de Dios vamos a hablar Padre te agradecemos en este tiempo Señor te agradecemos porque tú nos has permitido ahora entender cuáles son los oficios del Cristo Señor Jesús el Cristo el ungido tenía que ser Señor el verdadero rey que derrotase a Satanás lo cual él ya cumplió Señor a través de la muerte y su resurrección Señor él tenía que ser el verdadero sacerdote que diese toda su sangre toda su agua por nuestro pecado Señor él ya se encargó de ser el sumo sacerdote Señor y también él tenía que ser el verdadero profeta que nos reconciliase con Dios Señor lo cual él ya hizo de la cruz partiendo su carne para que tengamos acceso libre Señor al Padre Señor verdaderamente permite que este evangelio de la Biblia pueda ser profundizado en cada uno de los miembros aquí presentes Señor a los que tú deseas Señor revelale Señor y a los que tú vas a utilizar para salvar a Bolivia Señor permite que quede grabado e incrustado clavado en su corazón Señor la verdad de que Jesús es el Cristo y que no hay otro mensaje que salva Señor que este es el mensaje de la Biblia Señor Señor y que se pueda levantar porque las circunstancias no importan Señor verdaderamente los problemas no importan Señor si es que hemos tenido el evangelio de la Biblia que se puedan levantar Señor las personas que tú deseas para salvar a Bolivia para salvar a toda Latinoamérica y para salvar a todo el mundo y que así nosotros Señor podamos ser parte del cumplimiento de tu pacto que dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio y entonces vendrá el fin Señor y entonces podremos encontrarnos con ti Señor Amén si ven Señor Jesús te damos toda la gloria toda la honra Señor toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús quien es el Cristo oramos Amén